Hola, soy Mauricio, tengo 22 años y soy originario de La Saladita. Surfeo desde que tengo 13 años. Tengo una escuela y una tienda de surf, todas las mañanas me levanto a abrirlas, si estén o no estén buenas las olas, yo estoy ahí adentro en el agua surfeando. Después de surfear salgo a cuidar la tienda y si las olas siguen buenas, me regreso a surfear otra vez. Uno de mis sueños es competir en diferentes eventos y festivales y poner el nombre del lombor mexicano en alto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!